Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y hace un ratito Call of Duty ha anunciado que se retrasa el mapa nuevo una semana más Y va a salir el día 2 de diciembre y al final va a salir el día 8 de diciembre para la gente que tenga el Vanguard comprado Y el día 9 de diciembre para todo el mundo de forma gratuita junto con el anti-cheat Así que nada gente, estábamos a dos semanas del mapa nuevo de Warzone y ahora quedan tres semanas La verdad que un poco mierda porque Warzone ahora mismo es bastante repetitivo y hay muchísimos hackers A ver si los eventos de la destrucción de Verdansk le dan algo de vidilla Pero tengo muchísimas ganas de jugar el mapa nuevo y que lo hayan retrasado da un poco de bajón Así que no queda otra que esperar una semanita más y para que el vídeo no quede demasiado corto Os voy a dejar una partidita con el combo PPSH y Swiss que me hago un clipazo brutal al final de la partida Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y let's go Tengo gente Aquí, delante mía ¿Está abatido? Buenísima Un scream abatido No sé dónde está Está detrás del container este ¿Otro container? Detrás, 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 detrás ¿Cheeto contigo? Lo he hecho para ver el cheats Oh Los han llamado cheetos Oh, zeta la mech, se cheat Algo así ha dicho Se cheat, se cheat Uh, la la Se la vi Voy a pillar UAV aquí delante Tiro mi dinero Tiro, salto pasta Que pierda mucha gente, otro Han revivido Voy a coger el high ground directamente Vale Hay uno en el high ground, ¿no? Ha saltado, creo Ah, tiene el del suelo Porco de... Porco de... ¿Van por tu lado? Están dando la vuelta, creo Hay otro más Buena Monrombo Tres más suaves, ¿no? Sí, tengo uno más Creo que flashes izquierda ¿Que rule? Vale Es tan lejos ahí Un parque Simplemente Un bomberos Igualmente voy a coger el high ground aquí también En el edificio antes Torre de bomberos, ¿uno? Con el RPG He va a pillar a Eli He coger el high ground aquí Qué suerte Uno en torre, le veo ¿Le puedes dar? Va con el RPG No, estoy subiendo escalera Uno aquí Ese, ¿dónde está? Tejado Tejado de bomberos Yo estoy yendo a naranja Uno torre ¿Me habéis visto? ¿Qué es más que en torre? Marco, uno Vale, fuera Está aquí un ghost Franco Conmigo Aquí dos Son los mismos de antes, creo Sí Sí Se chico Hay puertas Hay puertas en factory también 70 personas No está mal No está mal No está mal ¿Coche? ¿Coche de espalda? Vale, lo veo No hay puerta, ¿eh? No hay puerta Súbete, Wynn, si quieres Espera, espera, espera ¿Y el coche? ¿Lo marcáis? ¿Me pongo en el tripazo? Blanco ¿Son dos? Son tres, creo, ¿eh? Tres He roto a uno Crackets, uno Ahora tiro a uno Muertos Muertos Vale Voy a tirar a bar yo Vale, vámonos Marca gente Vamos, aquí hay tres Uy, hay mucha gente Verde, ¿no? Que hay tres Derecha, derecha Van a subir, creo Nos disparan Nos disparan de izquierda Voy a tirar en la uno ¿Los dos? Dos Tres, 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 tres Fuera Volaos Una debajo de nosotros Está flipado esto, ¿eh? Sí, he tenido que Que hace un poco Con el culo ha roto ¿Está en escalera? Está aquí en segunda Vida, digamos A ver Siempre es chiasca Vale, suban, señores Mejor vamos al pueblo De la derecha Que haya más gente Vale Había gente Vale, ya se ha tocado un poco El deli, ¿eh? Sí, tiras el Vale, hay gente por aquí Y gente por aquí Y en high ground High ground de aquí Cierra Me pongo encima de bomberos Vale, vale, vale El edificio de aquí Ponte el edificio mejor Lo malo del edificio Es que no está dentro de zona Recibido No veo nadie Banco arriba Banco arriba Roto Abatido Si tenéis aéreo No, sí, tengo Dos derechas, derechas, derechas Creo que no hace falta Roto derecha La compi Un gulag Encima de farmacia Es un gulag, es un gulag Es un gulag, seguro Seguro Sí, nada, vamos Unos cruzando Nos han tirado una mierda Con un arco No, abajo derecha Abajo, sí Me baitea yo con el Lely Como se fuese ¿Dónde está el pavo este? No lo veo No sé, yo he entrado en farmacia No he visto nada Yo hago una por farmacia ¿Has matado al de farmacia? Yo no veo este No, no, no Y este de aquí no sé dónde está Bueno, la parte de abajo no está No he mirado en segunda Ni en torre Estoy tosiendo yo, ¿eh? Voy a comprar un muar Ni idea ¡Arriba! ¡Lo roba el Lely! Nah, si está toco Se está reventado ¿Me han disparado de tren? Tiro up ¡Viene un coche! Adelante Uno roto Estoy contigo Por abajo Ha batido este El otro El otro crackeado, ¿eh? Vale Se vuelve a subir Estoy contigo Estoy contigo Está arriba, ¿eh? Vale Vale, buena Buena Buenísima Tienen que entrar, ¿eh? Bueno, han entrado ya Se ha atropeado ¿Se han atropellado? ¿Se han atropellado o no? Se acaban de matar estos La corona muerta Nos quedan dos tríos enteros He visto en puente Dentro de puente Creo que he visto a uno, ¿eh? 100% hay gente Y encima de puente Los de puente van a cerrar a los otros, supongo El de puente abatido Abatido ¿Vale? El de puente abatido, sí Veo uno aquí Voy a pushar puente Abatido Ahora Hostia, estoy estuvo Estoy muerto Abatido Muerto por equipo Los de... Los de... Ah, pues estos no me han muerto ¿Me queda uno? Vale Yo voy a pinchar a Javi Está solo Vale Muertos Buenas ¿Qué dice? 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 ¿Qué dice?